La verdad uno tiene que buscar un talento que haga bien, obsesionarse con él y que esa obsesión te lleve a ser disciplinado durante mucho tiempo en tu vida. En el episodio de hoy cocinaremos una pasta papardel en salsa de hongos con Juan Manuel Barrientos, chef, empresario, papá y viajero, que nos cuenta cómo logró el éxito convirtiendo sus sueños en una obsesión. Bienvenidos a Sin Receta para la Vida, un espacio para compartir experiencias de vida de personas que lograron la autenticidad a través de su búsqueda personal. Búsqueda que necesariamente fue en contravía de todos los estándares y estructuras sociales. Acá encontrarás historias de todo tipo, deportistas, artistas, empresarios y activistas. Historias reales en donde los invitados nos muestran una faceta muy genuina de su esencia y nos regalan la oportunidad de conocer más a fondo la otra cara del éxito y lo que vivieron antes de llegar allí. No te pierdas todos los viernes, historias llenas de vida. Soy Sara Barrientos y te invito a seguirme en mis redes sociales para que estés pendiente de todos los invitados que tendremos en cada episodio. Bueno Juanma, bienvenido a Sin Receta para la Vida. Lo primero es regalarte un proyecto que tampoco conocías, un libro que escribí sorpresa. ¿Y cuándo lo escribiste? Llevo un año escribiéndolo y ahorita el 6 de diciembre hacemos el lanzamiento. Es un libro que se encuentra por Amazon. Mira, te felicito. Como así, yo no sabía que tenías libro y todo. Bueno, para los que nos están escuchando, Juanma, aparte de ser mi hermano, ha sido amigo, ha sido también una persona que me ha acompañado en grandes procesos de vida, ejemplo de creatividad, de locuras. Si algo me ha dejado, yo creo que Juanma a mí es salirme de los moldes, de las estructuras sociales. Y me honra muchísimo que él sea el invitado con el que abramos este programa. Porque pues aparte de ser familia, fue quien más me ha impulsado a mí misma a hacerle leal a esa esencia y a esa autenticidad que cada uno tiene por dentro. Bienvenido. Muchas gracias. Y me gustaría que nos contaras un poquito quién es Juanma. Yo creo que ya todos conocen el Juanma de redes sociales. ¿Pero quién es ese Juanma auténtico que gobierna tu vida, tu mente? Pues lo primero es que a ti a veces se te olvida que somos hermanos. Para que sepa. No, yo creo que lo primero que soy es como ser. Porque la gente siempre empieza con calificativos de yo soy tal cosa, tal cosa. Yo creo que lo más importante es uno ser. Uno poder cerrar los ojos y decir yo soy, soy conmigo mismo. Lo segundo, papá, ¿cierto? Eso es una faceta que antes solía mostrar un poco más como en las redes sociales, ya no como por respeto a esa inocencia de Azul. Entonces ya como que no hace parte de mi vida social, pero pues para mí es lo más importante. Yo creo que después de eso pues soy pareja, hijo, hermano, amigo y cocinero y empresario. Porque digamos que gran parte de mi vida la paso cocinando y haciendo empresa. Entonces eso también gobierna mi vida o así gobierno yo mi vida y pues ese soy yo. Empecemos a cocinar sin receta. Ahorita nos escogiste un papardel. Habíamos puesto también una serie de pastas para que él eligiera la pasta que más le gustaba. ¿Por qué te gusta más la pasta larga que la corta? A mí el papardel me parece que se le pega más la salsa y me gustan más las mujeres que el pene. Una de las dinámicas que tenemos en Sin Receta para la Vida es que escojamos sabores al azar. Podemos escoger tres o cuatro para que sin que leas los nombres lleguemos a una receta que no sabemos cuál va a ser el resultado, pero sin lugar a dudas es el resultado de tu autenticidad y tus sabores. Igual contigo es trampa porque tú la mayoría de sabores los conoces y los reconoces. Estoy viendo, entonces, por ejemplo, aquí hay achote, vamos por este, cebolla en polvo, aquí tenemos cebolla, pero bueno, es ajo en polvo, este sí me sirve más. Esto me sirve, satar, orégano, me gusta, cinco especies chines, pensé que era garam masala, pero es casi lo mismo. ¿Cómo fue ese proceso tuyo de sentir que ibas en contra la corriente? O sea, ¿qué sentía Juanma por dentro cuando todo el mundo le decía que estaba loco, pero él creía ciegamente en una idea? La verdad, nada, porque es que como que a mí no me importa lo que piense la gente, entonces si yo estaba convencido de que iba a lograr algo, como que yo no sentía que estaba yendo contra la corriente, yo sentía que iba por mi foco. Yo antes, cuando me hacían preguntas de este estilo, siempre respondía que la gente debía buscar los sueños y las pasiones. Y la verdad, hoy, 22 años trabajando, 15 años con el cielo, yo creo que eso es mentira y creo que siempre respondí. O sea, eso es importante, pero ese apocionamiento, busca tus sueños, tus pasiones, eso es como medio bullshit. La verdad, uno tiene que buscar algo, un talento que haga bien, obsesionarse con él y que esa obsesión te lleve a ser disciplinado durante mucho tiempo en tu vida y luego ahí vas a empezar a tener pequeños logros. Esos pequeños logros te van a empezar a despertar sueños y ahí sí son importantes los sueños porque tú ahí empiezas a darte cuenta que que puedes soñar en la explotación de ese talento. Y te pongo un ejemplo, cuando tú eras chiquita o un nadador olímpico y un, no sé, y un basquetbolista, seguro los dos, el basquetbolista y el nadador, seguro los dos se tiraron a una piscina y seguro los dos jugaron con una pelota de basquetbol. Pero cada uno se dio cuenta que tenía un talento, uno en la piscina y otro en la cancha. Entonces empezaron a explotar ese talento y quizá en ese momento, cuando se metieron a la piscina y cuando se metieron a la cancha, no tenían el sueño claro de que querían ser rey NBA o que querían una medalla olímpica. Fue cuando empezaron a explotar ese talento que empezaron a recoger algo que es muy importante en la vida que se llaman mangos bajitos o small wins, pequeñas ganancias. Entonces ganaron el torneo de la guardería o de la primaria y empiezas tú a darte cuenta que tu talento te puede llevar a tener mangos más medianos y más altos. Y de un momento u otro te das cuenta que si tú sigues explotando ese talento, ¡pum! Allá hay un foco que es llegar a la NBA o llegar a una medalla olímpica o lo que sea. Pues poner un ejemplo. Los sueños van llegando aquí y se van volviendo cada vez más grandes. Y yo sí creo que uno tiene que soñar en grande y soñar y que lo asusten a uno los sueños. Y todo el cuento que yo siempre he echado con los sueños. Pero yo me di cuenta que a muchas personas que yo les contaba eso no despegaban. Y lo que no me había dado cuenta y me dio hace muy poquito era que la gente primero tenía que descubrir un talento, explotarlo con disciplina, tener pequeñas ganancias y a partir de esas pequeñas ganancias ir teniendo más. La disciplina es muy difícil. Muy difícil. Eso te iba a preguntar ahí, o sea... Ser disciplinado es demasiado difícil, por ejemplo. ¿Tienes algunas herramientas de, no de ser disciplinado, pero como, digamos que el mental gobierna nuestra vida? Pensamientos positivos, pensamientos negativos, ¿voy a ser capaz? ¿No voy a ser capaz? Se alimentan los miedos. Al mismo tiempo se alimentan los sueños, pero la ansiedad. O sea, ¿qué gobierna tu mente para pensar...? Mira, yo por ejemplo, ¿por qué soy indisciplinado con el gimnasio? Porque a mí no me importa correr una maratón. Pero ¿yo por qué me levanto y trabajo 16 horas al día? Porque yo estoy obsesionado en llevar mi empresa a un lugar. A mí, por ejemplo, me impresionan mucho los nadadores, pero sobre todo me impresionan los manes que hacen remo en Washington y en esos ríos y en Boston. Y cuando uno está, por ejemplo, en Washington en invierno y uno ve a una persona de esas a las 5 de la mañana a temperatura, sensación de temperatura de río con viento, uno dice a esa persona no está motivada. Todos los días que se levanta no se levanta motivada. No se levanta feliz a... Todos los días no se levanta feliz, pero todos los días está obsesionado. Entonces, no hay mentales, no hay pasiones, no hay nada. Es una puta obsesión que te lleve toda tu vida. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Encontrar algo que te obsesione, que tenga un directo correlacionamiento con el talento que tienes. Porque también te puede obsesionar algo, no ser talentoso para eso y darte muchos golpes en la vida. Y puede que algún día llegues, pero creo que si uno a esa obsesión le echa el talento que uno descubrió, pues lo va a alimentar mucho mejor. Bueno, aquí tenemos los hongos. Caldo de hongos que primero le pusimos los hongos secos con el agua y ahorita le estamos echando este queso crema base de almendras. Eso huele delicioso. Y vamos a poner la pasta. ¿Sientes que has dejado de hacer cosas y de vivir por los demás? ¿O también sientes que has hecho cosas y has vivido cosas por satisfacer las necesidades y los ideales de alguien más? Sí, definitivamente yo creo que todos tenemos personas que amamos, con las que tenemos gratitud, procesos de vida y cosas que nos pueden llevar a vivir cosas como obligados o sentir que debemos hacer esto o aquello. Es normal, yo creo que sí. Lo que sí siento, y creo que no es bueno, y es parte de las reflexiones de la vida, es que muchas veces he dejado de hacer cosas que he debido por los demás por esa obsesión. Y eso le pasa a muchas personas que llegan... ¿Has dejado de hacer cosas...? ¿Por otros? ¿Has dejado de hacer cosas por ayudar a alguien o algo? Por esa obsesión. Ya. Y se lo puedes preguntar a muchas personas que de pronto han llegado a un nivel de satisfacción de sus propias metas que cuando miran para atrás dicen ¡Uy, hijo de puta! De pronto... Si pude haber fallado con esa persona... Sacrifiqué tiempo con mi familia... Eso pasa, es normal. Bueno, yo creo que esto estuvo... Juanma, ¿cuándo o siempre? Porque la respuesta también puede ser siempre. ¿Siempre has sentido que has estado en el camino correcto o algún momento de tu vida has sentido como que ¡Huepucha, por aquí no fue! ¿O siempre estuviste pleno y seguro de tu camino? No, yo siempre he estado pleno y seguro. Que he tenido unos momentos muy ¡hueputas! Demasiados. Pero yo siempre he dicho No me devuelvo Y sepa dónde voy Y si sigo caminando así Este ya vale, hijo de puta Voy a salir. Hay un dicho muy tonto Pues no muy tonto Sino muy simple que dice Si estás caminando por el infierno Ni siquiera por el infierno Es que es un dicho en inglés que dice Como If you're walking through the valley of death Keep walking Y el dicho termina ahí O sea, si estás caminando por el valle de la muerte Sigue caminando Porque es que Como es un valle Algún día se va a terminar Que es un dicho que mi mamá nos enseñó toda la vida Que es todo pasa Entonces por más de que tú estés llevalputas Tú sabes que eso va a pasar Y el día que estás en la cima O estás en la euforia Tú sabes que eso también va a pasar Bueno Vamos a probar esta delicia Para que sepan otro dato Juan Manuel Tampoco nunca cocina en familia A nosotros muy poquitas veces nos cocina Yo sí cocino Juan Manuel, delicioso Delicioso Te voy a hacer la última pregunta Y es ¿Cuál es ese mensaje? Que le quieres dejar a tu hija O sea, ¿cuál es esa Gran enseñanza y lección de vida Que tú quisieras como Resumirla y dejársela a tu hija Y como tu gran El gran Aprendizaje de vida Que le quieras transmitir a ella? Conciencia Con amor y libertad Que todo lo que haga Lo haga con conciencia Lo haga con amor Y que tome las decisiones Liberándose de todo ese mental Del que hablabas ahora Y de muchas cosas Que lo amarran a uno Emocional, física o psicológicamente Bueno, ojalá física no Porque digamos que gracias a Dios Estamos en Hemisferio del planeta Donde Hay más libertad física Para los seres humanos Que Por ejemplo En Medio Oriente Que también Hay una Privación de muchas libertades En especial para las mujeres Que enseñarle a ella A tomar esas decisiones Con plena libertad Es una de las cosas Más importantes para mí Bueno Juanma ¿Quieres dejar algún mensaje También para todas las personas Que nos están viendo? Personas que en este momento De pronto están En esa búsqueda De su felicidad De cumplir sus sueños De sus metas De alcanzar Su éxito personal Que se obsesionen Yo creo que esta es el gran La gran lección De este episodio Y es Lo que Juanma nos mencionaba Muy bonito Juanma Muchísimas gracias Por aceptar esta invitación Y por compartir con todos nosotros Un poquito Del verdadero Juanma No es que el Juanma de Red No sea verdad Pero muchas veces Ahí solo está Un fragmento De la vida De una partecita sola Como el éxito Pero ese Ese respaldo Y ese backup Que tenemos todos Muy poquitas veces Lo mostramos Y nos abrimos al mundo De forma auténtica Entonces muchas gracias Y que esa obsesión Te lleve A ser disciplinado Durante mucho tiempo En tu vida Música 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 Música